Miren chicas, ya Juan compró más madera porque atrás de la casa está dañada una parte de lo que es la casa de abajo. O sea, porque como no tiene garas la casa, la agua cae en el piso directamente y charpea y pudrió la madera abajo. Y miren, toda esa madera compró para repalarle. No es mucho, pero de todas maneras esto es lo que le van a arreglar. No es mucho, les digo, pero sí está bien podrido. Nomás le iban a cambiar ese aire porque la van a pintar. Pero resulta que le abren y estaba bien podrido toda esa parte. Miren, entonces arriba ya le cambiaron esa parte, pero le van a poner unas garas para que caiga el agua hacia las orillas y no charpea aquí y no pudra lo que es la madera de abajo, lo que es eso. Y todo eso fue lo que quitaron, miren. Así que ahorita le van a cambiar eso, no sé cómo le van a hacer y quieren preparar todo y lo van a colquear porque vamos a pintar. Ya necesito una buena pintada. Desde el verano la quería pintar, pero sí quería arreglarle esto antes. Y como si andaban muy atrasados con el trabajo, así que pues decidieron un día que no estuvieran como muy ocupados. Y miren, ayer que le abrió el señor, dije, venga a ver, noemi, venga a ver. Y le dije, ¿cómo? Dice, según yo nomás le iba a cambiar el aire, dijo. Y miren, por eso no lo hicieron ayer porque pues no esperaban que estuviera así de podrido. Pero sí, miren, si se pudre es que el agua caiba directa aquí cuando llueve. Entonces al momento, aunque sea de, aunque sea este de, ¿cómo se dice? De cemento, pero de todas maneras se alcanza a podrir. Y se estaba pudriendo, miren, que feo. Bien fácil que se viene, miren. Se hace como si fuera nada, como si fuera una, este, ¿cómo se dice? Una hostia, así como una oblea. Así se me hace como una oblea, miren, bien delgadito. Y estaba bien podrido, entonces ahorita le van a arreglar bien, bien y le va a poner unas... Aquí, no, esas eran unas respiraciones, pero son pequeñas. Entonces lo que va a hacer es que le va a poner unas grandotas, unas más grandes y más para que tenga respiración. Pero sí, miren, ahí, ahí este, también le arregló. Le van a arreglar bien. A ver cómo queda, pero sí es un mugrerito el que sí hace. Y sí la quieren pintar porque sí, miren, sí ocupa una buena pintada. Primero la van a lavar y luego la van a pintar. Bueno, chicas, pues miren el resultado, cómo, cómo quedó aquí, cómo le pusieron. Le pusieron lámina abajo, le pusieron lámina en esa parte. Lo que no entiendo por qué no le pusieron las respiraderas. No sé qué es lo que vayan a hacer. Oh, oh, oh. Le pusieron como este, como esta, miren, esta malla. Esta malla. Le pusieron abajo este tipo de malla allí para que respire. Respire. Para que respire y tengas eso a que cuando hace calor o no se, o no, no haya humedad o lo que, o no haya, pues este, tenga respiración. Porque le tenían usualmente unas, unas cajitas así de, para respirar. Pero yo creo que ya debe dicho, Juan, pues mejor le hacen eso. Y ya nada más lo van a, pero como está bien por una parte porque, miren, como ya le van a poner las garas arriba, aquí en la parte de arriba, como les dije, este, entonces ya el agua ya no va a caer así. Ya no va a caer aquí. Entonces, este, se me hizo buena idea eso, para que respire abajo y tenga por donde salir el aire. Y así no se meten los animales, ven. O sea, por ejemplo, los ratones o cualquier otro animal así. Pues póngale así, pero no, no se van a meter los animalillos. Digo, los animales grandes y eso. De todas maneras, nosotros siempre fumigamos, siempre, siempre. Le reemplazaron ese, toda esa parte. Aquí le van a colquear, todo esto van a colquear porque van a pintar. Dijo Juan que me había dejado el, el bote de pintura del cual vamos a pintar. Porque ya no va a ser de este color, va a ser, dice que en las colonias andan poniendo uno que parece blanco. Pero a la vez es, 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 les voy a mostrar. Ah, miren, estas son las que teníamos. Estas eran las que le estaban poniendo aquí. Y ya se las quitaron. Juan había comprado unas más grandotas. Unas más grandes, pero ya no le quiso poner eso. Yo creo que ha dicho que mejor, este, le hacían esas respiraciones más. Es, para quien trae más aire. Es mejor. Entonces, se va a pintar todo, se va a colquear. Y, la pintura yo no sé de dónde la dejó. Ahorita andan poniéndole el techo al, al porche. Al tejado ese que, para el tejado que andan haciendo. Y, las choras las vamos a pintar negras. Y dijo Juan que esto iba a ir negro. No estoy segura. No estoy segura. Pero, tal vez esto, lo que es esta parte de la ventana, va a ir negro. Y todo esto va a ir clarito. Esto. Todo esto. No sé si las ventanas también, pero las choras. Pero, como aquí no lleva choras, tal vez eso va a ir negro. Me dijo. Y, dice que así están poniendo las casas nuevas. Que le están poniendo ese color que me trajo. Pero, no sé dónde lo pondría. Ahorita voy a ver. Pero, miren, todo eso se reparó. Todo esto. Que le andan poniéndolo. Bueno, les vamos a ofrecer un pequeño haul de todo lo que compramos ahorita en TJ Maxx. Ya ven que les... Creo que en el en vivo les conté que tenía que ir a comprar lo que ocupo para mi pelo. Porque, pues, en realidad yo como lo tenía chino, no tenía nada. Entonces, yo necesitaba el shampoo. Necesitaba el aceitito que va cuando te pones para el pelo. Después... Ya saben que uno no sabe... Todo, pues. No salen con una cosa. Bueno, pues, mi mamá. Sí. Entonces, yo no tenía nada. ¿Uno de la UTA? Nada de lo que... Todas las cosas están ahí. No tenía nada de lo que, pues, necesitaba. Primero que nada necesitaba el shampoo para bañarme. Para la creatina. Para la creatina. Entonces, este fue el que agarré. Había comprado otro de Target. Pero, como primero fuimos a Target... Y bien, fuimos primero a UTA. A Charbon. Y en la UTA no había... No había como mucha opción. ¿Verdad, Ana? Sí. Porque es tan grande los pomos. Me costó, este... 9.99, miren. Este. Este producto está súper, súper bien. Este. Que se le enjuaga el shampoo. Y compré este. Que lo agarré 16 dólares. Usualmente este es caro. Pero lo tenían en 16. Y lo agarré. Porque me encanta. Aparte, me gusta bastante. Me gusta bastante como huele. Me encanta el aroma de este. Así que dije, pues de aquí es. Este sí definitivamente no lo dejé. Porque se me hizo... Pues sí lo iba a dejar. Porque iba a agarrar otro. Pero no lo agarré. Porque estaba más chiquito. Y dijo Ana que este, pues siempre nos ha gustado mucho. Huele bien rico. Es el Biosil. Es este, ¿no? No sé si se confoqué. I don't know. Ahí está. Es este. Así les interesa. En TJ Maxx lo venden. Porque en otras tiendas está bien caro. Y de TJ Maxx agarré también estos. Que son para cuando te maquillas. O cuando te estás alaciendo el pelo. Pero como agarrarte por partes. También agarré este. Y en TJ Maxx compré también... Este, miren, de $5.99. Son pestañas. Ana y a mí nos encantaron. Entonces voy a compartir con ella una parte. Y me voy a quedar con otra parte conmigo. Y en TJ Maxx también encontré este cepillo. Que lo vimos en... Target. Target. Costaba $15. Ajá, $15 dólares. Y por el TJ Maxx lo encontramos por $4.99. Imagínense ustedes esto. Mucho la diferencia. Y en la TJ Maxx también voy y compro estos. Porque me gustan mucho, bastante para... Este, ponerle abajo de mis sillones. De las cosas que necesito. Entonces yo necesitaba estos. Porque estos no se mueven. Estos como que se pegan en la... En el piso. Entonces, por eso los agarré. Estos. Me gustaron bastante. Porque me encantan. No se mueven las sillas. Ya ven que a veces se mueven y todo. Entonces estos se amasitan. Estos que tienen la gomita esta, miren. Son especiales para eso. Y en TJ Maxx también compré de una vez las cintas. El Yurix para pegar los regalos. El tape para pegar el regalo. Y eso es todo. Los regalos. De TJ Maxx. Creo que es todo. Entonces nos fuimos a la UTA. ¿Este sale en mi bolsa? Sí. Y me agarré estos dos vileses. A mí nos gustan mucho los mate. A mí me encantan los mate. Dale es un swatch aquí. Y miren. Déjale, les digo el nombre. Por si lo quieren buscar. Porque ya sé que unas van a querer. Están preciosos. Espérame. Déjalo. Me voy a pintar aquí en la mano. No, espérame. Espérame. Uno la ves. El nombre de este que ahorita va a usar mi mamá. O el número es Velvet Robe. No sé si lo van a poder ver. Pero ahí está. Si lo quieren buscar. Así se llama. Velvet Robe. Es de la NYX. Costó $8. Esto es como es que. Este es el color. Miren. Este es el color. Está súper bonito. Este es en. ¿En qué color? Este es el color. Velvet Robe. Está súper bonito. Me gustó bastante. Y luego este es color. Cuando me lo ponga se los voy a mostrar cómo se ve. Foxford. No sé, mira. Pero se llama Foxford. ¿Y el número? ¿O el número? ¿Les digo el número? Sí. Es número. No, no, no. No son números. No, es mejor por el nombre. Sí, pues ese pues. Diles el nombre. Pero enséñales este. Este yo no lo vi a ver. A ver cuánto. Pero en realidad cuando yo me lo ponga se los voy a mostrar. Porque sé que les, yo sé que les va a gustar. Y son mates. Uy, qué bonita ese. Este me encantó. Me gustó bastante cómo se ve bien. A ver. Ahí está. Es que no metas la cara porque se va a enfocar en la cara, en la mano. Ahí está. Miren. Qué bonito ese color también. Esos dos fueron de la tija y demás. No, de la tija y demás. No, de la tija y demás. No, de la otra. De la otra. Y luego de la target. Y en la target, este, en la... Fuimos primero a la otra y no encontramos la secadora. Así que nos fuimos a... Ahorita muestras todo. Déjate, te quito todo de aquí. Porque no, yo te lo quito. Fuimos al arroz también y a comprar los... Ahorita les muestras lo del arroz. Bueno, ahorita les muestro lo del arroz. Pero bueno, ya les compré este. Ya les voy a mostrar estos cuchillos. Tengo tres, cuatro. Tengo algunos, pero me hacen falta unos más grandes. Me hacía falta otro más así y así. Y como mi cocina no es tan grande, quería comprar uno de cuchillos. Ya ven que a veces vienen así muchas piezas en una base de madera. No tengo mucho espacio para poner como un tipo así. Por eso fue que decidí comprar estos. Vean qué tal me salen. Estos los compré de Ross por $19.99. Y casi compré puras cosas, la verdad que ocupaba. No compré cosas así como que no necesitaba. Y me compré estos pinitos, miren. Que los mire en la área de... Del dólar. Del dólar. Ajá, pero estos costaron $3.00. Pero me gustaron bastante porque son de... ¿$3.00 o $1.00? $3.00 estos. Oh, estos sí. Pero están en la área del dólar donde hay del $3.00 de $1.00. Y me gustaron mucho porque son de madera. Están bien bonitos. Me agarré estos. Y estos chiquitos porque tengo unas casitas que los voy a colocar. Bueno, cuando vi en este video a lo mejor ya había... Ya, ya este... A lo mejor ya los tengo puestos. Pero los compré después de que hice la decoración por las casitas. Pero sí los voy a poner porque el video todavía no se los subo. Este... Y compré este otro. Está precioso también. Este me gustó bastante por las cosas que tiene aquí. Y estos me gustaron también porque son de madera. Había como de torciepelo aquí. Pero me gustaron bastante estos porque son de madera. Y no tienen riesgo que se vayan a quebrar. Y los otros sí tenían como para quebrarse. Hace eso. Eran como... Y estos también preciosos también. Y agarré otro de este blanco. Sí. Dos blancos y dos de maderita. Estos. Están bien bonitos. Me gustaron bastante, bastante los pinitos. Mucho. Entonces los voy a acomodar ahorita en las casitas que tengo ahí abajo. Para que se vean súper bonitos. Y... A ver, ¿no? ¿Ya está para allá? Y de Target... Este también compré... Estas... Esta es la queratina. Este es el shampoo que yo había comprado de Target. Y miren la diferencia. Creo que este me costó 8 dólares o 9. Me parece. Entonces no tiene caso que yo los deje. Voy a usar los grandes que son estos. Estos porque cuestan lo mismo. Tal vez este sea... ¿Cuál será mejor, Ana? Marco. Ni sé. No sé la verdad cuál sea mejor. Pero sí trae como que más este. A lo mejor va a ser más calidad este. Pero los dos es para lo mismo. O sea que no importa. Porque estos sí me costaron como 8 o 9 cada uno. Y... Este también lo compré. Este aceite. Pero este sí lo voy a regresar. Es como el set. Es el set. Pero este sí lo voy a regresar. Porque ya compré este. Es que este viene siendo más o menos esto. ¿Verdad que sí, Ana Karen? Esto viene siendo más o menos. Entonces no tiene caso que yo tenga este grande y este chiquito. Entonces esto lo voy a regresar. Mañana. Porque ya encontré... Es que los compré. Porque no estaba segura si en TJ Maxx hubiera. Y también... Se paró la cámara, chicas. La vamos a seguir. Se paró la cámara. Este... Miren, chicas. También compré este. Que es de banana. Huele bien bonito de... Huele precioso. Bien, bien rico que huele. Este me lo voy a poner... Es el que usan a Karen. Me lo voy a poner antes de plancharme el pelo. Pero se pone en... Pero enséñalo. No lo muevas tanto. Se pone en mojado, ¿verdad, Ana? Con el pelo mojado. ¿O no? Puede ser... Bueno, yo me lo hago cuando se se... Cuando te sales de bañar. Cuando me salgo de bañar me espero como unos 15 minutos. Para que se seque con el aire. Y luego me lo pongo. No luego, luego que esté bien mojado el pelo. Te lo vas a... Un ratito, pues. Te vas a quemar el pelo con la plancha. Te tienes que esperar poquito. Un rato, pues. Un rato y luego ya cuando te lo vas a llevar a secar te pones este. Pero huele tan rico. O sea, antes de sacártelo... Ay, huele bien rico. Huele como a... A banana. A bronceador. Ajá. Pero es de la Sun Bum. Ay, muy bien. Sun Bum. Heat protector. Y de allí de la... De la Target también me compré esta cremita. Que es... Son señales, la cara. Que me pongo en la noche. O sea, este... Este se pone antes de dormir. Es como para... Ay, ¿cómo les dijera? Es como gel. Es... Parece gel, miren. Es clara. Es como para... A ver, Ana. Chécale para qué es. Como para hidratar la piel. Para... Uy, pero no me pongo. Antes de dormirte me lavo la cara. Me pongo un liquid... Un agüita. Y enseguida me pongo esta. Y se te siente la cara bien, bien, bien bonita. Bien suave. Entonces estoy usando esta también. Cuesta como 30 dólares ahí en Target. Y a lo que iba, iba. Que es esta. Me agarré la secadora. ¿Del otro lado? Esta ahí. Me agarré esta secadora. Que está súper, súper bien. Para... Este... Para secarme el pelo. Y de una vez lo seca. Y lo... Como que te lo alacea un poquito. Esta te lo alacea un poquito. Ya no batallas tanto. Y ya después nada más con la plancha. Le das un poco. Y te queda así como muy lacio. Te queda el pelo pues más... Más planchado. Pero esta ya... Ya traes eso como a la misma vez. Te lo seca y te lo... Y te lo alacea un poquito. Y ya nada más voy a usar la plancha. Un poco. Entonces eso fue lo que usé. Pero eso fue lo que compré. Digo... Estos sí los voy a regresar. Estos sí los voy a regresar. Porque realmente no los necesito. Y voy a poner el tiquete de una vez ahí. También compré las... Estas cositas de la Rose. Para ponerle a los regalos. Para quien van a ser. Estos también aproveché. Porque dije ya que ando aquí. Porque ya no quiero ir después. Y le compré esta a Sebastián. Miren que bonito. Él ya tiene su pijama. Pero vamos a hacer este... Sorpresas de regalos. Y tal vez le pongamos este para Navidad. Y el otro para... Para cuando vamos a abrir los regalos. No sé. Y este... Aquí dice mi primera Navidad. Miren, ven. O sea que se lo vamos a poner así. Al Sebastián. Miren. Qué bonito está el gorrito. Ay, me gustó bastante. Y me gustó mucho. Porque atrás en las nalguitas tiene el... Este, miren. En el venadillo. Se ve bien bonito. Cuando lo vi me encantó. Dije, ay, este es para mi muchachito. Este lo compré del arroz. Ahí lo miré. Y se me hizo bien bonito. Trae los pinitos. Y como yo decoré este año así. Se ve bonito. De todas maneras, se los muestro. Yo ya sé que ya va a estar en este año. En las decoraciones. Pero de todas maneras, quise mostrárselos. Porque hay veces que sí es bueno. Y agarré los... Los... Todos para los regalos. Los agarré. A lo mejor este video, cuando ustedes lo vean. Ya los... Muchos regalos ya van a estar aforrados. Ya los van a ver en el árbol. Pero obviamente los quise comprar ahorita que andábamos. Porque luego se... Como que es un... Es un desastre después en la tienda. Y estos yo los vi en TJ Maxx. El paquetito, el más grueso. Lo vi por $7.99 o $8. Y allí en la ROG los encontré por $3.99. Compré dos de $3.99. Y uno de $4.99. Y estos en TJ Maxx. Que son... Tenían menos acceso a papel. Estos son unos rollotes. Los tienen en... En ROG por $4.99. Y en la TJ Maxx creo que tienen de... De $8.99 o $12. Y de $7.99. No me acuerdo. Pero sí tienen de varios precios. Y están poquito más caros. No es mucho, pero siempre. Y hoy quise... Este... Comprar estos rollos de regalo. Porque... ¿Saben por qué? Los quise comprar así como cafeses. Como color más neutros. Porque... Como decoré algo así. De madera. Y quise ponerle este estilo a los... A los regalos. Porque el árbol es blanco. Entonces ya estando decorado el árbol blanco. Siento que esto se va a ver bien bonito. Bueno chicas. Pues eso fue todo lo que les pude compartir. Que fueron mis compras que hice. Este... Que necesitaba. Entonces este... Pues ya. Era lo que les quería compartir. Y... Espero hayan disfrutado este pequeño haul. De compras que hice. Que ya tenía rato que no iba a comprar. Entonces... Dije déjame les comparto de todas maneras. Lo que compré. Y ahorita ya voy a recoger todo aquí. Este tilichero. Entonces este... Pues nos vemos en el próximo video. Espero... Este... Comenten. Compartan. No olviden regalarme un like. Y si no están suscritas. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adios. 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 Adios.